Buenos días, mi nombre es Arno Penandizar, soy coronel de la Fuerza Aérea y soy el subdirector general de la Aeronáutica Civil y gerente de la Feria Aeronáutica. Este año el país invitado va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de las cosas nuevas que vamos a tener son los 100 años de la aviación en Colombia, los 100 años de mi Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a tener el show acrobático de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los Thunderbirds. Vamos a tener demostraciones estáticas también de los F-16. Vamos a tener toda la aviación de Estado, la Fuerza Aérea, los CAFIR, bueno, en fin, toda la flota de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Vamos a tener también exposiciones estáticas también de aeronaves civiles. Dentro de las cosas importantes vamos a tener en la agenda académica, vamos a tener el jueves 11 y viernes 12. Por parte de la Aeronáutica Civil va a ser el jueves 11. Un tema especial que está en este momento creciendo en el mundo es el tema de los drones, de los RPAS. Vamos a mirar, vamos a tener un foro de integración de los RPAS con la parte civil. Otro tema especial también va a ser en el tema de investigación de accidentes. Vamos a tener una persona técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional. Dentro de las cosas que podemos mejorar es el tema de que los pasajeros que viajaban desde Río Negro hacia otras partes del país o del mundo tenían el mismo ingreso por la misma parte de donde venía la gente para la feria aeronáutica, donde iban a participar todos. Entonces se nos crecía esto, esto era un caos. Entonces lo que hicimos ahí en este momento, primero hay un plan de movilidad que ya está, en este momento se está haciendo la difusión por parte de la Alcaldía de Río Negro. Entonces eso va a ser lo primero. Lo segundo, antes se hacía en el terminal de pasajeros en el lado sur. En esta feria aeronáutica se va a hacer en el lado norte, o sea, son 10.000 metros cuadrados más. Es para mayor comodidad y lo que les dije anteriormente, que es por un lado van a entrar las personas que van a viajar y por otro lado, completamente diferente, van a entrar las personas que van a asistir a la feria aeronáutica. Personas, la feria anterior fueron 60.000, esta vez esperamos 64.000. En metros cuadrados, antes eran 104.000, ahora son 114.000. Tenemos la feria pasada, se agendaron 300 citas de negocios, este año vamos para 400 citas de negocios. Esta feria va a ser importante, como yo les dije, esto es del 11 al 14 de julio, en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Son los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, de la aviación civil, los esperamos, las boletas ya están a la venta en tuboleta.com y allá encontrarán, estamos esperando a todas las personas amantes de la aviación.